¡Pico, pico! ¡Pico, pico! De lágrimas de un indio enamorado nació un arroyo Y un dios moreno que no sabe de cruces, aunque sí de milagros Le fue haciendo un camino con violetas del campo Arroyo San Jacinto lo llamó el hombre blanco Y en sus márgenes puso sauces, pinos y alos Tal vez por protegerlo, tal vez por ocultarlo Lo rodeó con alambres, canalizó su paso Arroyo San Jacinto Humilde grito de agua Ahora debo partir Y te ruego pedirle a mi corazón Que no me hagas llorar Que no me hagas llorar Me llevo tres violetas Y una hojita de sauce Las guardaré Entre hojas de algún libro Que no le dé Ser una canción Que me cuente en mi voz Porque al partir dejo parte de mí en esta tierra Soy como vos que se va y no se va Y al fin se queda Soy como vos que se va y no se va y no se va Si alguna vez tu corazón sufre una pena Y tienes que llorar para curarlo Hacelo sobre el cauce del arroyo Tus lágrimas harán otro milagro Verás como renacen las violetas Y el Dios moreno junto a Jesús que es blanco Serán la misma cosa dentro tuyo Un arroyito que corre por el campo Porque al partir dejó parte de mí en esta tierra Soy como vos que se va y no se va Y al fin se queda Soy como vos que se va y no se va y no se va Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la! Gracias, gracias. ¡Más fuerte ese aplauso! ¡Está muy denso! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Ya vamos a hacer otra cosa para todos ustedes, pero juntos, eh! Un saludo a mi familia que está por ahí, eh. Gracias. ¿Está la baja?